El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que el gobierno de Estados Unidos es el responsable de la diáspora venezolana tras aplicar sanciones. Por aquí pasaron tres millones de venezolanos y no nos asustamos, porque los consideramos nuestros hermanos. Y siguieron hacia el sur y ahora van hacia el norte, hacia los Estados Unidos, que fue el que ideó bloquear a Venezuela. Víctima de su propio invento, el bloqueo no es en un boomerang que se tira contra un pueblo para matarlo y regresa al propio pueblo de quien lo tiró. Después se vuelven fascistas porque no quieren esos migrantes, ni haitianos, ni cubanos, ni venezolanos, ni colombianos, ni latinoamericanos en los Estados Unidos. El mandatario colombiano resaltó que la administración estadounidense solo está a favor de los migrantes cuando estos trabajan incansablemente, pero no cuando se habla de derechos. Estas declaraciones fueron dadas durante su intervención en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad que se lleva a cabo en Cali. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!